Luis María Huerta, el Santurciarra, que está desde enero retenido en este país africano, está al otro lado del teléfono. Luis María, muy buenas tardes. Hola, muy buenas. Bueno, primero, ¿cómo te encuentras? Pues ahora anímicamente algo mejor, viendo que los medios de comunicación están apoyándonos todo lo posible y la moral un poco más alta. ¿Lo has pasado, lo estáis pasando mal? Pasando bastante mal, sí. Estamos todos los compañeros y yo, pues, ya pues en las últimas, como quien dice. Tiene que ser duro estar lejos de casa y además en una situación como la tuya, como la vuestra, retenidos. Pues prácticamente sí, porque desde el minuto cero prácticamente dimos los pasaportes y entonces no los tenemos. Con motivo, pues, diversos. Ya, estamos conociendo los datos de cómo al final acabáis en esa situación, es decir, qué es lo que os lleva hasta allí. Pero a mí me gustaría saber antes, en estos, desde enero, ¿estáis viviendo? ¿Dónde vivís? ¿Con qué vivís? ¿Disponéis de dinero? Pues, en principio, vinimos los compañeros y el que es, bueno, era el empresario que nos trajo. Sí. Y nos embarcó, pues, esta aventura y resulta que nos dejaron en un hotel allí unos días y resulta que él a los cinco días se fue. O sea, ¿os dejó allí? Sí. ¿Os dejó allí? Exactamente. Luis, os deja, ya lo he contado, estáis sin pasaportes. Hay un momento en el que ya incluso os quedáis sin los camiones, ¿no, Luis? Pues sí, porque luego, según me puedo basar en el tiempo, pues, resulta que porque el otro ya se había ido y el que se queda, pues, una opción buena para él, pues, es esa. Y como nosotros no sabíamos la situación que teníamos, que no teníamos ya dónde quedarnos muertos prácticamente, pues, una opción de ellos es recoger los camiones que son nuestros. O sea, que nosotros hemos dado papeles a la policía y a todos de que coste y que los camiones son nuestros. Luis, sé que, además, en tu caso, tú has hecho un esfuerzo enorme para poder comprar esos camiones. Sí, sí, sí. Igual es un esfuerzo, pues, igual que todos mis compañeros, unos más, otros menos. Unos foquerías los tenían, yo porque me tuve que hipotecar, pero todos estamos en la misma situación. ¿De cuánto dinero estamos hablando para comprar esos tres camiones que tuviste que comprar? ¿De cuánto dinero más o menos estamos hablando? Hombre, en mi caso, yo tengo que pedir un préstamo, pues, por detalle, pues, de 50.000 euros. Tú no te quieres... No es el caso de que cuánto cuesta o deja de costar, sino es cuestión de que poco, mucho o mucho o poco, esos camiones son nuestros. Es tuyo. Te entiendo. Y con ellos hemos venido y con ellos nos lo quieren quitar. Luis, la Embajada Española, ¿qué os ha dicho? ¿Os ayuda? Mira, qué embajada no hay, es un consul que hay. ¿Y el consulado os ha, no sé, os ha ayudado, os da alguna posibilidad? Bueno, estuvimos hablando con él cuando vino, porque este hombre tiene otros cuatro sitios que tiene que ocuparse. Y una de las veces que vino, pues, le cogimos y estuvimos hablando con él. Y le comentamos, pues, todo lo que nos estaba pasando, la situación que estábamos y todo. Y lo del pasaporte, pues, ignorablemente. Y él dijo, no, tranquilo, que no hay problema, que antes de irme, porque se iba a los dos días, antes de irme, pues, se queda todo asoventado y solucionado y veremos ahora qué pasa con ellos. Y tranquilo, es que no hay ninguna pena. Y hasta entonces no salgo más. Luis... Y esto va a ser ya dos meses. Dos meses. Sierra Leona. Hemos hablado con tu familia, Luis. Bueno, tiene que ser duro estar lejos de la familia, ¿no, Luis? Luis. Luis, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Hemos hablado con tu hija, con tu hija Seila. Sé que tiene que ser muy duro esta situación y, además, tener a la familia preocupada y lejos. Luis, me ha dicho tu hija que tenéis miedo. Hombre, aquí estamos como estamos. Estamos prácticamente, pues, ilegales, porque no tenemos el pasaporte. Nos para cualquiera y puede pasar cualquier cosa. De lo más que encontremos aquí a una persona que es nuestro guía. Luis, tengo que decirte una cosa. Hemos hablado con tu hija y quiero transmitirte también que ellos están bien. Ella se encuentra bien, se encuentra animada y tiene esperanzas. Quiero transmitirte eso porque creo que es importante y, además, que en este momento lo oigas. Está haciendo todo lo posible para remover esto. Para que, por ejemplo, hoy estemos hablando contigo aquí. Para solucionar, para que volváis a casa pronto. Sí, eso, el apoyo a la familia es lo más importante. Y sí que la tenemos. Tanto yo como mis compañeros. Pero quiero que no lo olvides, precisamente en este momento, Luis. No, 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 eso voy a volverlo nunca. Nunca. Luis, estamos aquí también y, de alguna manera, pues seguiremos en contacto. Espero que la próxima vez que hablemos, además, sea para... Bueno, mira, te voy a hacer una invitación. Espero que sea pronto, además, tenerte aquí en el plato. Me gustaría. Y que nos contases toda tu vivencia. Yo encantado, encantado. Y ya sería de otra manera. Y los animo de otra manera. Y sabiendo que esto había pasado. Claro que sí. Luis, te mandamos desde aquí, desde Euskadi, el mayor de los abrazos. Por parte de tu familia te manda muchísimo cariño, tú lo sabes. Y por nuestra parte, un gran aplauso. Espero tenerte pronto aquí, Luis. Igualmente, un beso para todos, unos abrazos y un beso para toda la familia. Claro que sí. Ánimo. Gracias. Ánimo y fuerza.